Hola gente, aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar a conseguir el escudo legendario llamado Super Soldier, el cual tiene una capacidad normalita tirando a baja. Demora de recarga alta y velocidad de recarga bastante buena. Roland se pira. Consigues cadencia de fuego, regeneración de munición y velocidad de movimiento mientras tengas el escudo al máximo. Además, cuando esto pase, obtendremos una barrera protectora durante 5 segundos. Algunos diréis, ¡Jolín, Manuel! ¿Este no será ahora mismo el mejor escudo de todo Borderlands 3? Pues la verdad es que no. Me voy a ir explicando poco a poco. Lo primero, para conseguirlo, deberemos obtener 5 llaves de la cámara. Una vez obtenidas estas, simplemente vamos a la sección de tarjetas de la cámara, lo seleccionamos e irá directamente a nuestro inventario. Sí, es verdad. Esto de tener regeneración de municiones de manera constante y aparte otras bonificaciones como cadencia de fuego y velocidad de movimiento, ¿vale? Es bastante bueno. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que prácticamente la capacidad del escudo es muy bajita y aparte la regeneración de munición dependerá del arma. A más cargador, más se notará este efecto. A menos cargador, menos se notará este efecto. Además, lo dicho, el escudo debe estar completamente lleno. Y la otra capacidad que tiene, que es cuando ya se ha vuelto a regenerar por completo, tener 5 segundos de barrera protectora, bueno, tampoco nos la vamos a echar muy, muy al aire, ¿vale? ¿Para quién es recomendable este escudo, entonces? Es recomendable para Axton y también para Mouth. Aunque para Axton el tema de tener el escudo al completo le será mucho, mucho más fácil. Por el simple y llano hecho de que simple y llanamente nos ponemos la barrera como una de las habilidades y ¡pum! Habremos salvado el escudo bastante, bastante tiempo. Y eso es algo que buscamos. Vamos, en definitiva, este escudo merece la pena. En el fondo, si nos ponemos muy, muy tontos, no. No merece tanto la pena. Pero podemos darle una oportunidad, sobre todo con los personajes ya comentados, ¿vale? Axton y Mouth. Así que, ¿qué? ¿Le daréis una oportunidad al Super Soldier? El cual, ya saben, es básicamente un pequeño guiño, un pequeño easter egg al personaje Roland de esta franquicia de Borderlands 3. ¿O qué opinan? Yo, por lo pronto, me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias.